Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 7. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... 5, vamos por la tercera balota, es la número 4. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número 1. 75.41 es el Chontico Noche para hoy jueves 24 de marzo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy a las 9.30 en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces. ¡Gracias!